¡Accion! Máximo Gómez, un documental de corte docudrama, interesante experiencia, bajo la dirección de Ramón Elías Reyes. Yo fui el director de fotografía de esta obra y tuve a cargo la producción general también. Tremenda experiencia, de manera particular porque relata la vida de un gran prócer dominicano que tiene una estatura de una dimensión enorme, más en Cuba que en República Dominicana. Esto lo tengo que compartir porque ciertamente cuando estuvimos rodando en Cuba, porque se trató de un acuerdo binacional, Cuba nos abrió las puertas y nos dio las facilidades de rodar allí parte de la historia y dramatizar algo de lo que ocurrió con Máximo Gómez y José Martí en las tierras cubanas. Pero ver cómo el cubano se tomó para ellos y hoy en día Máximo Gómez es un líder, es una figura protagónica en la historia cubana y decir cómo nosotros aquí en República Dominicana nos reciprocamos esto. Definitivamente aprendí a amar y a reconocer a Máximo Gómez, mucho más allá de lo que la historia dominicana nos ha enseñado. Presidencia de la República Dominicana Dirección de Información, Prensa y Publicidad y Unicornio Films presentan La vida es de regla, le estamos cantando, vamos en procesión a él, vamos caminando. La vida es de regla, le estamos cantando, vamos en procesión a él, vamos caminando. La vida es de regla, le estamos cantando, vamos en procesión a él, vamos caminando. La vida es de regla, le estamos cantando, vamos en procesión a él, vamos caminando. La vida es de regla, le estamos cantando, vamos en procesión a él, vamos caminando. La vida es de regla, le estamos cantando, vamos a enseñar, vamos a enseñar, vamos a enseñar. La vida es de regla, vamos a enseñar a él, vamos a enseñar. Su grito de vida es el de la revolución. Su nombre, máximo. Su designio, ser hijo del destino. Desde pequeño recibe una educación marcadamente católica impartida por su padrino, el cura Andrés Rosón, amigo y guía espiritual de la familia, quien además de los principios de la fe lo inicia en el mundo del conocimiento. Crece y su precoz asimilación del sentido del deber alegran al padre. Se hace diestro en el cuido, guía de animales y en la supervisión de los trabajos de la finca. Ah, yo me volví un loco trabajando y contento que se puso mi padre cuando volvió y vio todo el empeño que yo hice para quedar bien. Me hizo un gran regalo, un caballito. Poco a poco se va forjando el carácter que definirá el rumbo de su aventurada vida. Su adolescencia transcurre entre el olor a pólvora y las tensiones de dos pueblos desangrados por el odio y las bayonetas. Cabalga, trota, se desliza veloz por la pravera, ejercitándose en insospechada marcha hacia la historia. En un confuso día de 1849, alertan sobre otra embestida haitiana que deriva en las batallas de El Número y las carreras en el sur de la república, cerca de Baní, donde vivía Máximo Gómez. Jovencito aún, abandona los pantalones cortos en un temprano ingreso al mundo de los adultos. Porque la patria estaba en juego, no había en aquellos tiempos música más sonora y dulce para mí, que el penetrante sonido del clarín y el roncosón del tambor. Mi orgullo y el de todos mis compañeros era el vestir el traje de campaña. Máximo Gómez, muy joven, participó ya en la batalla de Santomé de 1855 y ahí tuvo su primera prueba de fuego al mando del general José María Cabral. En un hecho singular, indeciso y sangriento, los dominicanos obtienen un triunfo arrollador que hace a Gómez merecedor de las insignias de subteniente. A la medianoche de ese mismo día, muere Don Andrés. Sumiendo al hijo en desoladora tristeza, acrecentada por el inmenso dolor de su madre, a la que el duelo viste de negro y enclaustra. La muerte de su padre significa que quedar sin la guía de su mentor, de su líder, digamos, y el hecho de que tuvo que hacerse responsable de esa familia, o sea, la madre, dos tías y varias hermanas pequeñas. Es cuando se dedica, como te dije hace un rato, a vender bienes raíces y a revender cosas. Compraba cosechas de café o quintales de café y lo vendía en Baní. Venturoso en la guerra y el amor, el espigado oficial no solo gana experiencia en los combates, sino también en la vida íntima. Con aires de galán mantiene una activa vida social. Es habitué en bodas y fiestas, prodigando promesas, haciéndose proverbial su virilidad con una temprana audacia amorosa. Aprovechando altos en la campaña militar, sostiene relaciones con muchachas de la vecindad. Y esto lo convierte en padre de tres hijos, concebidos con damas diferentes. Cuando uno ve las imágenes, las fotografías de Gómez, no parece haber sido un hombre de un gran atractivo físico, pero sí de un gran atractivo verbal. Y esto le facilitó, digamos que la conquista del amor de varias mujeres dentro de ella, Dolores Romero. Fue un hombre que asumió una vida literalmente en el sentido sentimental con un grupo de mujeres que amó profundamente. En primer lugar, a su madre. También habría que hablar de las hijas que tuvo en el curso, las que sobrevivieron y las que no sobrevivieron, y de su esposa, Bernarda Toro. Y también de otros amores que tuvo. Amores que tuvo antes de llegar a Cuba, en la República Dominicana, con los tres hijos que dejan allí. Después entonces vino el proceso de la anexión a España. Toda esa gente apoyó la anexión a España. Y Máximo Gómez se incorporó. Pero yo creo particularmente que los llevó más que nada a los atropellos que Pedro Florentino cometió en la región. Cometió desmanes, fusilamientos innecesarios, abusos extremos, que inclinaron la balanza de una porción considerable de la población vanileja en contra de la restauración. Es en función de ese error, en primer lugar de Pedro Florentino, y luego de los desmanes de otros jefes, evidentemente eso inclinó la balanza para que Máximo Gómez tuviese esa participación contra los intereses del país en aquel momento. Quedó incorporado al ejército español con el rango de capitán. He ayudado a conquistar libertades. Habiendo nacido libre, vine aquí, no a llorar con los esclavos, sino a animarlos para que nos fuésemos al campo a conquistar la libertad. Y al campo fuimos. Apenas llega, percibe en el mando español rasgos abominables y toda clase de arbitrariedades en el trato a los esclavos y súplitos cubanos. Muy pronto me sentí yo adherido al ser que más sufría en Cuba, y sobre el cual pesaba una gran desgracia, el negro esclavo. Entonces fue que realmente supe que yo era capaz de amar a los hombres. Pocos meses permanece con su madre y dos hermanas en Santiago de Cuba, la capital oriental. Urbe de sosiego aparente, donde subrepticiamente fermenta la conspiración contra España, originalmente confinada al hermético ámbito de las logias mazónicas. La entrada de Máximo Gómez en la mazonería del Gran Oriente de Cuba y las Antillas, según consta en las libretas que él conservó toda su vida, escritas por, es decir, quien le tomó estas notas fue Manuel Sanguili, debió haberse producido alrededor del año 1866, donde se creaba una logia, se creaba un comité revolucionario. El más importante era el comité revolucionario de Bayamo, donde estaban Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, Mace Osorio y el grupo Santiago de Cuba. Joven yo, ciego y sin verdadero discernimiento político para manejarme dentro de aquella situación más que difícil, oscura, porque realmente la revolución se presentó más que defectuosa, enferma. Fui inevitablemente arrastrado por la ola impetuosa de los sucesos y me encontré de improviso en la isla de Cuba, a manera un poco de materia inerte que lejos de su centro arrojan las furiosas explosiones volcánicas. Era la primera vez en mi vida que abandonaba el suelo natal, y pronto empecé a purgar la culpa cometida con la pena más cruel que puede sufrir un hombre. El comandante Gómez, de carácter irascible y muy arraigado sentido de la dignidad, abandona el ejército español. General, los dominicanos no necesitamos mendigar en tierra extraña, porque para eso tenemos una muy rica y hermosa. Y si somos una carga pesada para España, no se cuide ella de nosotros, pues sabemos trabajar. Nunca hemos creído que por haber seguido desgraciadamente sus banderas, tenemos derecho a nada. Pasan los días sin grandes sobresaltos, alternando la siembra con las reuniones conspirativas, hasta que un hecho trágico, a principios de 1868, lo conmueve profundamente. La muerte de su madre, a la que idolatraba. El dolor lo doblega al sepultarla en la iglesia de Eldatil, teniendo que vender uno de sus dos caballos para cubrir los gastos del sepelio. Para que la revolución me encontrara más libre y mejor preparado, acababa de cubrir con el polvo de la tierra los restos de mi anciana madre. Quién sabe, pensé yo, enjugándome las lágrimas, si su espíritu me proteja. Y yo, que acababa de enterrarla a ella, me propuse tener otra, la revolución. Por los montes y planicies del oriente cubano, comienza a cabalgar una leyenda. Un jinete de valor temerario, que con la tea y el machete, con intuición y perspicacia, impulsa la revolución de Yara, concibiendo ingeniosas tácticas militares y una estrategia cimentada en la lucha armada irregular. Todo ello lo convierte en uno de los más prominentes guerrilleros de la historia de América. ¡Viva, Mademí! En Jiguaní, a Gómez se le va a dar la primera encomienda y va a enseñar a los cubanos a usar el machete, porque viene una tropa que sale de baile del coronel Quirós y Gómez lo espera a la salida, con 200 hombres, es la primera misión que le da. Gómez no espera que avancen, sino que tan pronto salen de allí, le da la orden a los 200 cubanos que están con él de atacar a aquella tropa. La destrozan. Usó el machete, usó la tea incendiaria para privar al ejército enemigo de su fuente de sustento. Se desplazaba, repito, en horas de la madrugada por lugares donde no se le esperaba y caía fulminantemente sobre sus enemigos. Aquello, la cantidad de muertos es enorme. Creo que hay unos cientos de españoles muertos. El resto de la tropa huye y por primera vez el cubano aprende a usar el machete y se lo enseña un dominicano, que para nosotros ese dominicano va a limpiar cualquier falta que haya cometido en la historia de Santo Domingo, uniéndose a los españoles, con haberse unido precisamente a la independencia de Cuba. En el principal campamento insurrecto se respira un aire festivo. Gómez contrae nupcias con Bernarda Toro en una ceremonia al estilo mambí, oficiada por Salvador Cisnero Betancourt. Ese día inolvidable queda unido a esta mujer, valerosa y ferviente patriota, compañera inseparable que irá detrás del marido en la manigua. De este matrimonio van a nacer 11 hijos, de los cuales 5 van a morir en la guerra y en el curso del siglo XIX, 6 pasarán al siglo XX. Decidido a ampliar e intensificar el radio de operaciones, reorganiza a los hombres a su mando, Antonio y José Maceo, Guillermo Moncada, Silberio del Prado, y Francisco Borrero, entre otros, que ganan veteranía y se convierten en comandantes de renombre. Gómez fue el maestro de los grandes oficiales del ejército libertador cubano. En ese sentido, no solamente fue el jefe militar de la guerra, sino fue también el formador de todos esos jefes cubanos que luego brillaron por sus hazañas increíbles, como la guerra a la invasión, en la que Maceo y Gómez llevaron el peso de todas las operaciones militares. Estos grandes afrodescendientes que lucharon bajo las órdenes de general en jefe, que era Máximo Gómez, estaba Quintín Banderas, que no podemos dejar de mencionar, que fue una persona afrodescendiente y que era partícipe de las prácticas religiosas. También tenemos el caso Guillermo Moncada, Flor Crombet, y por supuesto, José Maceo y Antonio Maceo. Enchido de patriotismo, Gómez solo piensa y vive la guerra. El coraje le fluye como un torrente entre sus ojos y el machete. Sus acciones levantan la moral revolucionaria dentro y fuera de Cuba. El gobierno español nos ha jurado guerra de exterminio. Le haremos nosotros también sin piedad y sin cuartel. Fuego por fuego, sangre por sangre. La tea en una mano y el rifle en otra. Eso será el resumen de mi política. La marca de Gómez va quedando a su paso. Al iniciar un feroz ataque, encomienda la protección de su esposa embarazada y su pequeño hijo Panchito a un militar español de su confianza, que deserta y abandona a la generala nuevo apelativo de Bernarda. Mi esposa, la infeliz. En los momentos de mayores conflictos, pues íbamos perseguidos del enemigo, dio a luz. Era la célebre campaña del 70. No teníamos un gramo de pólvora con que resistir y los españoles dieron rienda suelta a los peores instintos del tiempo de la conquista. Los niños y las mujeres eran asesinados. En el curso de la guerra de los 10 años, tienen una existencia como matrimonio muy difícil. Por la propia aspereza, por la propia dureza de la guerra, de lo que esto supone, de lo que esto significa en cuanto a condiciones materiales, incluso Gómez va a perder junto con Bernarda varios hijos dentro de la guerra. Es el caso de Margarita, la primera descendiente directa que muere. Es el caso de Andrés, el primero de los Andrés. Hubo tres en la familia que muere, como es el caso de la Margarita, que tiene tres y esta es la primera de ellas que muere y finalmente van a sobrevivir un grupo de ellos que serán los que muchos harán la historia de la familia Gómez Doro. 15 de diciembre 1870. El general y sus hombres tiritan de frío. Gómez prepara una emboscada, disemina combatientes en diferentes puntos y se hacen disparos al azar para distraer al enemigo mientras el ejército mambí se moviliza. Va a ser una cosa muy sonada que es que ataca la socapa que está a la vista del morro de Santiago de Cuba y se entera cuando parecía que la revolución prácticamente había sido aplastada, se entera todo el pueblo de Santiago de que hay guerra porque Gómez incendia la socapa y toma aquel pueblecito y pone en mala situación al conde de Balmaceda que iba a dar un tedeum en la catedral de Santiago dando gracias porque había aplastado la insurrección. Gómez propone un plan de unificación y reorganización para continuar la guerra. Consume sus últimos esfuerzos en pos de la unidad, no sin antes oponerse enérgicamente a los primeros síntomas de capitulación que tiran por la borda diez años de sacrificios y heroísmos inauditos. Sobreviene la paz de Sanjón concertada sin su participación por el gobierno y la Cámara de Representantes el 10 de febrero de 1878. Es un final previsto luego de tantos desaciertos del caudillismo y el rabioso regionalismo. Las intrigas, conspiraciones y motines unidos al agotamiento de una interminable guerra dejan apenas en un 15% el número de los alzados diez años antes. Si vamos a ver de una manera muy sintética en qué consistió el pacto del Sanjón pues se podría decir que fue la paz un tratado de paz que se firma entre las fuerzas cubanas las fuerzas libertadoras que se habían levantado en armas el 10 de octubre de 1868 con las autoridades españolas. Pocos momentos tan amargos tuvo Gómez como el del 21 de diciembre del 78 en el que dispone que su esposa con apenas 13 días de haber dado a luz se presente a los españoles con sus tres hijos y se embarque a Jamaica. Día terrible en que implora a Dios que cuide de ellos. En vista hermosa Camagüey se entrevista con el capitán general de Cuba. La nobleza y decoro del general Gómez abochornan a Martínez Campos cuando pretende seducir con el oro español al que ha sido llamado el primer guerrillero de América. Pida lo que quiera que salvo el oro de la iglesia todo se lo puedo dar. Solo quiero de acuerdo con la capitulación pedirle un barco que me lleve a Jamaica donde está mi familia. Yo lo necesito para la reconstrucción del país y consolidar la paz. Terminada la guerra nada me queda por hacer en Cuba. Pero no es posible que vaya usted con esa ropa miserable. Yo le puedo prestar la cantidad de dinero que usted necesite y me lo paga cuando pueda. General no cambio yo por dinero estos andrajos que constituyen mi riqueza y son mi orgullo. Soy un caído pero sé respetar el puesto que ocupé en esta revolución no puedo aceptar su ofrecimiento porque solo se recibe sin deshonor dinero de los parientes o de los amigos íntimos. Y entre nosotros que yo sepa no hay parentesco alguno. Vale ya que no quiere usted aceptar nada de nosotros. ¿Podría usted dejarme su pañuelo para conservarlo como un recuerdo? Con gusto se lo doy. Y no obstante ser tan poco es mucho porque no tengo otro. gratitud eterna general no era decoroso para mí vivir en paz bajo la bandera que había combatido y tomé el camino del destierro con los harapos de la pobreza más absoluta. adiós Cuba cuenta siempre conmigo mientras respire guardas las cenizas de mi madre y de mis hijos y siempre te amaré y serviré. y serviré. A los 42 años el soldado se hace peregrino los hilos de la vida lo llevan por el mismo camino de nuevo una guerra lo destierra pero ya no es el joven ciego zarandeado por los acontecimientos una abrumadora perspectiva para quien ha estado en la guerra gran parte de su vida. mi situación es tristísima no cuento aquí con ningún amigo y antes por el contrario la inmigración cubana residente me acusa de que soy el causante del convenio del Sanjón. Máximo Gómez por supuesto comprende que esto estaba saliendo en la prensa que radicaba en Jamaica y sale a la defensa ¿cuál es la defensa? un artículo un ensayo que publica en un periódico que dirige Bellido de Luna y que le da como título a ese ensayo relato de los últimos sucesos de Cuba en ese ensayo Gómez explica a la opinión pública cuáles fueron a su juicio las causas que realmente desencadenaron en el pacto del Sanjón y hay un elemento esencial que él plantea la falta de unidad de los cubanos él advierte que él había sido un soldado disciplinado que en todo momento estuvo en su puesto durante los 10 años de lucha pero la falta de unidad de los cubanos fue el factor fundamental que había desembocado en el pacto del Sanjón sigue su periplo está en Jamaica está en Honduras está en toda una serie de territorios de islas caribeñas de América Latina buscando dos elementos esenciales la cuestión económica pero también cómo unificar a los cubanos para luchar por la independencia ahí es donde estando en Jamaica recibe instrucciones de Antonio Maceo o sea solicitud de Antonio Maceo para que se incorporara al nuevo movimiento por eso se traslada a Honduras y en Honduras se pone a la cabeza de un programa de un movimiento que se llama Programa de San Pedro Sula más conocido en la historia como Plan Gómez Maceo y comienzan los contactos con una serie de figuras importantes algunos veteranos como el propio Antonio Maceo el Flor Crombé pero también con un joven que en aquel momento comenzaba a descoyar como una figura importantísima dentro del movimiento independentista que era la figura de José Martín El guerrero invicto en los campos de batalla marcha de derrota en derrota en los negocios nunca tocado por la fortuna a lo largo de cuatro años fracasa en todo lo que emprende en Honduras Hay un gran patriota cubano Manuel Sanguilí que cuando hace una referencia cuando hace una mirada en retrospectiva de lo que fue la vida de Máximo Gómez y de su familia lo sintetizó en una sola frase Máximo Gómez se está muriendo de hambre Viaja a Nueva York pasa por la Florida Tampa y Gallo Hueso sucursales de Cuba y nidos de arbor patriótico Atrás queda la experiencia de New Orleans para esfumarse en la bruma de una vida transeúnte cinco traslados por el mundo que desarraigan a sus niños y ponen a prueba la capacidad de todos para manejar las tensiones y los cambios Manana batalla para establecer una rutina con visos de normalidad y compensa los sobresaltos y las penurias con un amor inagotable Se trasladó a Nueva York junto con su familia y con el general Antonio Maceo y es precisamente en esta ciudad de los Estados Unidos Nueva York donde se encuentra con José Martí José Martí era una personalidad ya conocida dentro de los emigrados cubanos de Nueva York y su incorporación se consideraba que era beneficiosa para el movimiento revolucionario cubano La quiebra lo lleva a los pantanos infernales del futuro canal de Panamá aquí uno más entre miles de antillanos busca trabajo no lo consigue su carácter es puesto a prueba una vez más República Dominicana la tierra que le vio nacer le acoge y se establece en Montecristi durante siete años cuando él se instaló en Montecristi se dedicó al trabajo cotidiano a la vida normal y no incursionó en temas políticos dominicanos llevó una vida de trabajo una vida humilde siendo yo un hombre de bastante edad trabajaba con sus manos en la vega tabaquera o sea era un hombre que no aspiraba a fortuna no hizo uso indebido bajo ninguna circunstancia del prestigio ya exultante que tenía y simplemente tenía la atención puesta en el destino de Cuba hizo una sociedad con el general Carrillo y salieron muchísimos planes en la línea noroeste en lo que él llamó la reforma y quiso convertirse en un productor de tabaco trajo familiares de su esposa de Manana trajo el campesino cubano de Pinal de Río que es la zona que produce el mejor tabaco cubano pero fracasaron y fracasaron como productor la pasión de sus días es la correspondencia extranjera los periódicos cubanos con noticias del movimiento separatista en el que Martí lleva la iniciativa organiza el partido revolucionario cubano lo acredita fuera y dentro de la isla y busca fondos de guerra Martí se aplica en la acción ha perdido acidez el recuerdo de su encuentro con Gómez lo reconoce como indispensable y los cubanos lo ven como el jefe militar necesario entre ambos han mediado amigos y cartas Martí llega el 10 de diciembre de 1892 a Montecristi para una larga conferencia con el general pero estando en la reforma es cuando Martí viene por primera vez al país y le visita y le ofrece el mando del ejército con una carta famosa que se ha citado mucho que dice no esperes recompensas sino el mal agradecimiento del pueblo y Gómez se compromete con Martí entonces a luchar por la independencia del pueblo en abril del año siguiente un Máximo Gómez impaciente decide regresar a Nueva York a cerciorarse del estado de cosas Martí lo presenta en el local del partido a una selecta concurrencia y lo reconoce como el día indiscutible para consolidar la revolución asumiéndose de acuerdo a sus propias palabras pequeño ante él lo saluda con la veneración de un hijo agradecido bueno fueron varios los encuentros pero no hubo muchos por los Estados Unidos buscando unificar a los a los exiliados cubanos pero es Martí quien logra eso cuando funda Patria el periódico Patria que fue que planteó un objetivo político definido de la lucha por los cubanos ese gran papel que tiene Gómez y Martí es que logran unificar el exilio que estaba subdividido como había sido costumbre hasta ese momento Martí burlando la vigilancia escapa de Nueva York buscando una ruta segura a Montecristi llega el 7 de febrero con Magia Rodríguez y Enrique Collazo a rearmar la empresa antes de partir en la casa familiar ante la mirada de sus hijos Gómez y Martí firman el manifiesto de Montecristi documento político que el partido revolucionario cubano dirige al pueblo explicando las causas por las que se reanuda la guerra de independencia vino ya sin lugar a dudas con ese manifiesto el manifiesto de Montecristi escrito pero lo discutió con Máximo Gómez y aceptó las sugerencias por eso lo firman los dos y Máximo Gómez le hizo sugerencias válidas sabía escribir muy bien hay que ver su diario y las cartas que escribió y como describe aquel momento en el que le tocó vivir y decide irse con Martí cuando le dice que me va a dar la probable ingratitud le dice en la carta que le escribe de los cubanos y después tachó cubanos y puso de los hombres uno a uno los hombres engañan las mochilas confeccionadas en secreto por Manana lentamente Gómez da un paso hacia su esposa ambos se comunican con la mirada las emociones para las que no hay palabras resguardados por la oscuridad de la noche parten el primero de abril oh Cuba infeliz tierra donde tanto he sufrido y llorado mi destino se encuentra ligado a tu destino por un lazo de honor y de amor yo lucharé por tu redención hasta triunfar o morir el general besa el suelo cubano que pisa tras la larga ausencia del exilio y comienza a cerrar el círculo de la misión que define su vida tiene casi 60 años pero su cuerpo y mente están preparados para este momento la llegada de aquellos hombres que llevaban en sus frentes la palabra libertad fue presenciada por algunos moradores del lugar los inocentes ojos de un niño se convierten para la posteridad en referentes de la historia ¿sabes que vinimos a hacer una visita por acá por playita? ¿de Martillo? sí hermano Martillo ¿te vivía por acá? nosotros vivíamos allá donde estaba el parquecito ¿y lejos de aquí? 11 años ah, es correcto entonces es verdad porque a mí me habían dicho que tenía 7 pero que a la vez yo no me he ayudado entonces yo calculé que si hace 81 años que el desembarcó Martí y usted tenía 11 ahora tiene correctamente 92 años yo tengo 92 ¿usted se acuerda? ¿pero cómo no me voy a acordar? Martí era un hombrecito blanquito el de los bocitos negros lampiñitos Máximo Gómez alto ¿no era más alto Máximo Gómez que Martí? ¿eh? más alto Máximo Gómez que Martí oh un hombrón alto y Marcos del Rosario un hombre trigueño Gorlo y ellos parece que de ahí arriba reconocieron la fortaleza que estaba allá abajo en la cintura cuando se acercan a las costas de Cuba bajan en un pequeño bote y con este llegan hasta un punto que se llama La Playita cerca de Cajobabo un punto en la costa sur de Oriente y comienzan a caminar por aquellos montes abriéndose paso y aquí es donde se produce el hermanamiento ya definitivo entre Gómez y Martí es muy significativo que en una de las tantas anotaciones de Martí en su diario de campaña dice Subid Lomas hermana hombres y realmente llegó a a darse este fenómeno el hermanamiento entre estos hombres que por su procedencia por su mentalidad tenían distintos distintas formas de concebir la realidad en medio del entusiasmo bélico avisan de un tiroteo Gómez entra de inmediato en acción mandando un ataque a caballo divide rápidamente las tropas ordenando a Martí pasar a la retaguardia mientras él dirige la carga contra 800 soldados españoles pero Martí armado con un revólver avanza veloz al frente de las columnas mambisas una descarga cerrada lo derriba Gómez con las mejillas húmedas se escribe en su diario ya nos falta el mejor de los compañeros y el alma del levantamiento que guerra al lado de un instante de ligero placer aparece otro de amarguísimo dolor hay quien dice que fue que se le evocó la llego es posible pero también hay quien dice que Martí fue a buscar esa muerte muerte heroica para mantener la unidad del ejército Martí Martí no quería Martí no quería por las diferencias que tuvo con Maceo y con otros oficiales del ejército cubano del ejército mambí sabía que a la larga él era un obstáculo a la unidad de esas fuerzas y por eso para mí fue un suicidio en dos ríos en un proceso de lucha existen varios escalones existen varias fuerzas en una maniobra con responsabilidades diferentes Martí desconocía estos principios no era parte de la maniobra se involucró en una maniobra que no conocía y ese desconocimiento le generó la muerte el dolor no lo aleja del deber trabaja con tenacidad para invadir a Camagüey casi acorralado repasa las opciones despacha exploradores vence las dudas de sus comandantes que temen no encontrar apoyo entre los viejos mambices de la zona que han perdido la fe en la revolución si tuvo dudas sobre el momento desaparecen con las confidencias de sus espías el capitán general español Arsenio Martínez Campos combina sus fuerzas para impedir su entrada a Camagüey con un mandato terminante atajarlo como sea la orden significa que los españoles sienten palpitar la revolución en ese territorio la trocha de San Miguel el territorio camagüeyano está abandonada de norte a sur con destacamentos y columnas volantes y en Guaymaro tiene a dos mil jinetes apostados con una pierna en llagas Gómez monta a bregas su caballo evadiendo las columnas españolas que trataban de cerrarle el paso traspasa el umbral del dolor hipnotizado por sus propias palabras olvídate de ti sobre todo olvídate de ese miserable pedazo de carne y hueso así no hay fracaso desde el punto de vista sistémico psicológico podríamos decir que Máximo Gómez manejaba un sentimiento de culpa matizado por una hoja de desmérito que es muy probable que él sintiera un desequilibrio en lo que se llama la equidad y la justicia y decidió entregar el todo por el todo hasta el extremo que desde el punto de vista familiar hasta su familia sacrificó repuesto sin otro pensamiento que la guerra parte con sus hombres emprende una marcha suprepticia tan silenciosa que lo dan por muerto y difunden la noticia burlando al enemigo entra a Camagüey en cuanto pisa este territorio cobra nuevas fuerzas la juventud con anhelo de gloria lo espera como al mesías el pálpito revolucionario tal como intuyó agita el ánimo de los jóvenes y de las mujeres a partir a partir de ahí la marca Gómez opera fuera de guerra en un golpe inesperado asalta e incendia en la madrugada el fuerte Altagracia las llamas anuncian la resurrección del muerto huye como ataca pasa fulminante entre las líneas enemigas Gómez Gómez demostró desde el inicio su enorme capacidad de adaptación al terreno existe una famosa frase en su diario de campaña que dice que para que un general español pueda vencerlo tiene que levantarse a la hora que me levanto yo comer lo que como yo y andar por donde ando yo es de nuevo el azote el terror del ejército español y la fascinación de sus hombres los foguea en combates mientras concibe fórmulas para ganar la guerra en un ataque en ciego de Molina idea una nueva táctica para contrarrestar el poderío del Mauser recién inventado como fusil de repetición a partir del año 87 vemos que las armas son otras tenemos la escopeta Remington la escopeta la tenemos la carabina el Rob Kwan pero sobre todo tenemos la el fusil Mauser un arma de repetición que ha venido se ha venido modificando de año en año y que fue un arma que fue representó prácticamente el 20 el 15 al 20 por ciento en la segunda campaña el general se va a las villas y sin pensar en su seguridad penetra a caballo con su escolta las empalizadas del fuerte Pelayo bastión español y lo rinde los soldados hacen disparos al aire victoreando al general quien les promete llegar a las puertas de la Habana con la bandera victoriosa librosa guerra en condiciones de inferioridad pero en un territorio muy pequeño donde ese ejército se movía por tren se movía tenía las mejores comunicaciones y estaba cediendo continuamente las tropas irregulares del ejército libertador cubano avanza como una fuerza de la naturaleza con incendios generalizados quita estorbos del camino sale del centro de las filas mambisas hecho una tromba blandiendo el machete inspirando la carga que destruye un batallón español la pleamar mambisa barre la Habana en pocos días Gómez asesta al poder español un rudo golpe donde más duele en la economía este sector social no quería perder la isla de ninguna manera de manera que influyen en el gobierno y además el propio gobierno son elementos que tienen intereses en la isla no es que la economía de la isla dependiera ya de la España pero si las aduanas la manera de enriquecerse el ejército no quería perder de ninguna manera la isla pero no solo eran esos sectores sociales yo creo que en España nadie quería perder la isla de Cuba hay un estado general de guerra se alzan provincias se queman ingenios trenes paraderos y puentes Martínez Campos declara el estado de sitio y espera el retorno de sus tropas la Habana arde por los cuatro puntos cardinales las llamas devoran los cultivos y las instalaciones de las fincas es la ruina para los propietarios y la pérdida del crédito de España en el exterior el ejército libertador pasea la bandera de la estrella solitaria de uno a otro confín atrayendo reclutas de todas las comarcas incluyendo el occidente de la isla Gómez y Maceo sincronizados en la ejecución concretan el sueño imposible procedente de Santo Domingo llega a pinar del río su hijo Panchito recibe la noticia y manda un escolta a buscarlo está impaciente por abrazarlo inquieto por los riesgos debe recorrer casi toda la isla pasar por las trochas y las líneas peligrosas de la parte occidental difícil camino el que los separa anda con el alma agitada porque todo apunta al peligro el general Antonio Maceo cae en combate y Panchito muere a su lado tratando de rescatar el cuerpo de su padrino los detalles de la muerte de Panchito y el general Maceo lo trastornan Panchito estaba malherido cuando los españoles llegaron donde estaba y le remataron con un machetazo en la cabeza con amarga pena escribe el pésame a la esposa de Maceo pidiéndole que también llore por él usted que puede entregarse sin sonrojarse a los inefables desbordes del dolor llore llore María por ambos por usted y por mí ya que a este viejo infeliz no le es dable el privilegio de desahogar sus tristezas íntimas desatándose en reguero de llanto Gómez Gómez domina su dolor y se concentra en la guerra y dé a su próximo plan que le permitirá burlar al enemigo durante más de un año y llegar al final de la guerra con sus fuerzas casi intactas por la noche cuando esas tropas acampaban encendían hogueras para evitar los mosquitos los tiroteaban apagaban las hogueras y entonces los mosquitos llegaban y picaban Gómez no era Finlay pero Gómez sabía que en los pantanos había fiebre entonces la fiebre amarilla el paludismo la disentería acabó con el ejército español en la estación lluviosa Weyler cava la tumba de su propio ejército obligándolo a marchar sin descanso por lodazales intransitables acosados por un enemigo invisible junio julio y agosto son los tres mejores generales de Gómez pues son tan mortíferos como las balas o el machete son los meses de gran calor en el año tiempos del paludismo el vómito y la disentería mediana la resistencia en Matanzas y La Villa provocó que retiraran a Weyler y viniera Blanco a implantar la autonomía se estaba acabando la guerra con el triunfo al fin de las armas mambizas gracias a Gómez Máximo Gómez era una figura muy fuerte muy digna muy respetada por el ejército libertador y siguió Máximo Gómez al frente de las tropas cubanas y por eso es que llega un momento en que ya no es posible ni con la reconcentración acabar con la con la guerra de independencia estaban un poco con que los españoles no podían vencer del todo a los cubanos pero los cubanos tenían la de ganar estaban a su favor por el tiempo no queda más remedio que sustituir a Weyler y entonces en lugar de Weyler viene un general mucho más con más fama de nobleza porque lo que sí no se podía perder era el honor nacional como se decía en España toda la isla parece afectada de fiebres cuando comienza a aplicarse la autonomía el primero de enero de 1898 el gobierno norteamericano coloca cuatro buques cerca de aguas cubanas con el pretexto de una visita el acorazado Maine fondea la Habana los mambices siguen ondeando la misma bandera defendiendo los mismos principios sin detener las hostilidades de esta manera ocurrió el 25 de febrero de 1898 la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana una extraña y misteriosa explosión que aún no tiene una explicación definitiva y que dio el pretexto a las fuerzas imperialistas norteamericanas para desatar la guerra y comenzar apenas un mes transcurrido un mes y días después la guerra contra España aunque Gómez está aislado de la acción bélica entre norteamericanos y españoles presiente que la paz es inminente el 1 de enero de 1899 concluyen oficialmente los 400 años de dominación española en Cuba con el traspaso de sus poderes al ejército de ocupación norteamericano una vez que los Estados Unidos intervino en la guerra se opuso en todo momento a la presencia militar norteamericana en la isla y logró finalmente que abandonaran la isla aun cuando dejaron una república frustrada una república maniatada por la enmienda a plata tristes se han ido ellos y tristes hemos quedado nosotros porque un poder extranjero los ha sustituido los americanos han amargado con su tutela impuesta por la fuerza la alegría de los cubanos vencedores y no supieron endulzar la pena de los vencidos camino a la Habana el pueblo lo aclama como su libertador por todas partes espalpa el disgusto que ocasiona la ocupación la obra no está del todo completa va delineando su rol político en la paz para salvar a Cuba de ese nuevo dominio un suceso inaudito conmueve al pueblo la asamblea de representantes lo destituye como general en jefe de los ejércitos clara respuesta a su negativa de respaldar una hipoteca siniestra para la dignidad y los intereses de Cuba que empañarían la república antes de su nacimiento como hombre sincero confieso que les quedo agradecido pues ello me releva de grandes compromisos políticos a la vez que me deja libre de retirarme a mi hogar abandonado única aspiración después de 30 años de lucha y bregas decididas por la aventura de este país que tanto amo el pueblo se indigna protesta irritado con una manifestación de desagravio una inmensa muchedumbre desfila tres días consecutivos ante la quinta de los molinos residencia de los gómez y precipita la disolución de la asamblea la patria hasta entonces en el recuerdo cobra realidad al atracar en el puerto de santo domingo aquí los recibieron en el muelle como un héroe incluso Eugenio de Cham dijo un famoso discurso cuando desembarcó Martí aquí que respondió hay una multitud recibiendo y ese viaje de aquí a Baní fue acompañado de una multitud de jinetes también que se iban uniendo se iban uniendo en el camino porque se incorporaron en San Quinto y en Baní también fue recibido como un héroe y cuando se fue a la línea que se fue por el viejo camino que era el camino del señor de la viuda se vio Cocotuí que era la vega se pasaba por Moca o cerca de Moca Santiago y ha recibido como un héroe donde quiera que llegó De regreso a la Habana el generalísimo ve inflamarse las ambiciones encenderse las rivalidades partidarias entre los que buscan lograr mayor número de puestos en la república que se avecina Tres nombres ganan popularidad para candidatos a la presidencia Máximo Gómez Tomás Estrada Palma y Bartolomé Mazó Máximo Gómez su nacionalidad era dominicana porque sus padres lo concibieron aquí y aquí nació pero su identidad es una identidad que trasciende las fronteras de la dominicanidad y se llega a una estatura mucho más universal y por eso el sentido de solidaridad en estas luchas y en estas utopías permiten que veamos a Máximo Gómez más allá de las fronteras de la nacionalidad y veamos su identidad como una identidad universal él nunca dejó de ser dominicano por eso rechazó la presidencia de Cuba entre otras razones porque no aceptaba ser tratado como extranjero en Cuba en una situación en una condición tan delicada como presidente de la república los amigos los más jóvenes militares le piden antes de la proclamación y de la elección presidencial que acepte él ser presidente de la república nunca lo quiso otro sería Máximo Gómez para nosotros de haber aceptado como tantos otros líderes latinoamericanos la tentación del poder político con una espada en la mano él soñó que la hora de las armas había terminado y que era el momento de los maestros de escuela de devolver al ejército a la tierra al país pero no descalzo y en harapos eligen a Estrada Palma como presidente de la república en medio del júbilo popular se arría la bandera de Estados Unidos en la fortaleza del morro el generalísimo iza la enseña cubana en el palacio de los capitanes generales firman el tratado permanente que concede la base naval de Guantánamo finalmente se reconoce la soberanía de Cuba sobre la isla de Pinos su salud se deteriora una noche se queja de dolor en su mano derecha en la que días antes sufrió una herida algo sin aparente cuidado se transforma en una terrible infección que le invade todo el organismo pero yo me baso en la declaración que da su hija Ignacia en esa carta a Domenecho en la que habla del desencanto de ella y de su madre Manana y de sus hermanos por la forma triste e imbécil en que murió el hombre porque lo dejaron morir porque quizás tenía bueno la parte que le manda el médico el gobierno que le manda el médico el partido y que desplaza a Don Pancho Don Pancho Erick Carvajal hay que leerse la carta ella no dice que lo mataron pero si de entender que hubo un enorme descuido y dejaron que muriera nada pudieron las balas los cañones españoles en casi 30 años de guerra encarnizada y ahora la aparentemente inocua enfermedad interrumpe su postrera campaña cuando Cuba lo necesita para la consolidación de la república y en el momento de su muerte se produce lo más insólito ahí están no solamente sus hijos está Manana sino están también el gobierno los ministros los amigos algunos que habían sido hasta sus adversarios lloran ahora porque está está muriendo el último de los grandes libertadores de América el último de los grandes padres del continente está muriendo y cuando el médico dice ya no hay nada que hacer se incorpora en su lecho y dice estas palabras increíbles señores si estoy muerto ordeno que se me dé sepultura mientras estuvo insepulto el general la ciudad fue estremecida por un disparo de cañón cada hora su entierro fue lo más grande que se vio por aquellos tiempos y poco después muy pocos años después un escultor italiano Aldo Gamba realizó el maravilloso documento monumento en que se ve al pueblo cubano avanzando en una marcha heroica llevando los escudos y la bandera nacional y un tropel de caballos y arriba en parada como en la famosa fotografía el general con el sombrero en la mano como se le vio en las Guasino en el Naranjo en Paloseco en la Sacra el que no pudo estar allá por esos extravíos de los hombres en la lucha por la restauración junto a Gregorio Luperón y a los grandes padres de la república por eso en el monumento a Máximo Gómez hay dos banderas la de Cuba y la de la República Dominicana ser creador y omnipotente yo te amo y mi corazón es el templo donde quiero que habites para que no entren en él malas pasiones y pueda yo mirar con desprecio la vanidad del mundo no debo quejarme de mis dolores porque los hay más grandes que los míos no ha habido un solo hombre sobre la tierra que no haya hablado el lenguaje del sufrimiento así oh mi Dios yo me someteré y por grandes que sean mis dolores me inclinaré delante de ellos porque he aprendido que la vida tal cual es es un bien oh mi Dios dame un valor tranquilo y serenos pensamientos para endulzar el camino de mi vida amén el veterano Mambí baja a la tierra que hizo suya galopando veloz hacia las regiones de la gloria y la leyenda de la gloria de la gloria de la gloria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.